Dentro del área del Sevilla, cinta con el disparo, frontal del área, chuta de Embelec, ¡qué golazo! Espera el Lionel Messi, dentro del área el argentino, toca atrás para Frenkie de Jong, la roza de cabeza la tiene el Barça, la tiene Pedri, dentro del área para Messi, 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 bajo palo se acuña. Para todos los jugadores, eso es fácil. ¡Qué parado! Carlos no se ha marchado a la peleta, controla el francés, ataca el Barça, busca la prórroga, la desesperada, centro lateral, viene Griezmann, ¡gol del Barça! Gol, 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 gol! ¡Piqué, piqué, piqué! Gol de Marcia. Y el centro lateral de Jordi Alba. Gol, 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 gol del Barça. Gol, 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 gol. Se va a acabar, se va a acabar. Señoras y señores, tenemos finalista de la Copa del Pueblo.